El día viernes y sábado vamos a ser anfitriones de un torneo de patín para las nenas que recién se inician en la competencia y para las que van por su segundo torneo. Entonces, bueno, queremos hacer toda la invitación a la comunidad para que vengan a ver lo que es el deporte competitivo y más que nada acompañar a las chiquitas que están iniciando en la competencia del patín artístico. ¿Quiénes vienen a participar? Todo Entre Ríos, todos los clubes federados de la provincia de Entre Ríos. La Federación Entre Ríos de Patín es la organizadora y bueno, nosotros como club somos los anfitriones para recibir a gente de Paraná, Aranguren, Ramírez, bueno, de todos lados. ¿Cuántas chicas nos representan a nosotros? Acá hay dos clubes en Crespo, está el Club Unión y el Club Sarmiento. Del Club Sarmiento son 11 chicas. Bueno, ¿y en qué cantidad aproximadamente estimás de chicas que estarán asistiendo a este torneo? Yo calculo que va a haber 80 o un poquito más, porque como se dividen en dos días, pero bueno, todavía no está confirmada la cantidad exacta. Bueno, ¿y qué van a presentar específicamente? Ellas hacen Escuela y Libre, la disciplina que están haciendo ahora es Escuela. Estas son categorías más elevadas, pero hacen también Escuela. Y Libre es un baile de un minuto y medio, donde bueno, hacen figuras, trompos, deslizamiento. Y bueno, lo lindo es ver cómo las nenas se animan a lo que es la competencia. Son bailes básicos, pero es el comenzar de cero. Y también lo lindo es que hay nenas a partir de 4 años, que por ahí las categorías más altas son un poquito más grandes. Entonces, bueno, eso también es llamativo para la comunidad, ver nenas tan chiquitas sobre las 8 rueditas haciendo su coreografía y su baile. Siempre hablamos de coreografías individuales, no hay bailes grupales. Hoy es un día algo lluvioso, ¿no asistieron todas? Hoy faltaron, hoy faltaron por el día de lluvia. Así que bueno, pero en realidad también estamos toda la tarde y el grupo más numeroso, donde son las nenas que compiten, vienen a partir de las 6. Así que bueno, ahí se llena el club. Gracias a Dios tenemos un hermoso semillero. Y bueno, y el domingo que viene patina a las nenas de inicial en un encuentro de nivelación, donde también invitamos a todos los que quieran venir a chusmear un poquito. ¿El encuentro es aquí? El encuentro también es aquí, pero ahí participan solo el club Echagüe y Sarmiento, que son los dos clubes que yo lidero con mi equipo. Y hacemos un encuentro interno, pero no es competencia, es un encuentro nada más. ¿El grupo de patinadoras se mantiene estable o durante el año se van sumando y van desertando? Gracias a Dios se van sumando. En el grupo de la noche, que es el grupo de C, no damos abasto, tenemos más de 20 nenas. Y en el grupo de pre, inicial también. Así que gracias a Dios se van sumando. Son muy pocas las nenas que van dejando. Así que bueno, por ese motivo estamos recontentos porque el grupo es muy numeroso. Y tenemos disciplina danza, a cargo de Micaela Pirola, que está los martes y los jueves. Escuela y libre, a cargo mío y de Fabi, Fabiana Müller. Y también tenemos el grupo de inicial y patín adaptado, a cargo de Fabiana Müller, Catalina Grasmik y Luces Chab. Somos un gran equipo de entrenadoras que llevan adelante el patín de acá del Club Sarmiento. O sea que se pueden ir sumando, pese a que estemos cerca de fin de año. Sí, sí, sí. Se pueden sumar todas las que quieran, siempre la inscripción está abierta. Así que bueno, los días son lunes, miércoles y viernes. Estamos de las 3 hasta las 9 de la noche. Pueden hacer casa, averiguar y ahí le vamos a dar específicamente horarios y demás, de acuerdo a la edad de la nena que se inicia. Reiteramos la invitación para este fin de semana. Y si tiene un costo la entrada y cuáles son los horarios. Los horarios son desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Es el día viernes y el día sábado, el día domingo no es. Y el costo de la entrada depende de la federación entrerriana de patín. Eso no depende de nosotros, así que tampoco sé exactamente cuándo va a ser, pero no es muy elevado. Bueno, y se puede ingresar en cualquier momento de la competencia. Sí, en cualquier momento pueden ingresar y se pueden ir cuando quieren porque es algo continuo, digamos, no es que tiene principio ni fin. ¿Van a tener servicio de cantina? Tenemos servicio de cantina, agua caliente, ensalada de frutos, comida saludable para las deportistas y no tan saludables para los papás y toda la gente que quiera venir a ver. Muchas gracias, profesora, muy amable. Muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos a todos.